CGT rechaza convocatoria de Petro para marchar el primero de mayo y promueve autonomía sindical. Reflejando el descontento ciudadano en las marchas recientes, la CGT exhorta al presidente a entender el mensaje detrás de estas manifestaciones y a buscar soluciones conjuntas en lugar de polarizar aún más la situación. Es un hecho sin precedentes. La Confederación General del Trabajo ha decidido este año no participar en las movilizaciones del miércoles primero de mayo, distanciándose así de la convocatoria realizada por el presidente Gustavo Petro. Este anuncio marca un punto de inflexión dado el histórico respaldo que sindicatos como la CGT, la CUT y PECODE han brindado a iniciativas gubernamentales en el pasado. La decisión responde a preocupaciones sobre la posible instrumentalización de las marchas para fines políticos que podrían desviarlas de sus objetivos sindicales y democráticos originales. La disención surge tras las multitudinarias marchas del domingo 21 de abril, donde sectores críticos al gobierno de Petro tomaron las calles, dejando en evidencia un creciente descontento en algunos sectores de la sociedad. La CGT ratifica que no acudirá a la utilitaria convocatoria del presidente y algunas organizaciones sindicales y sociales afines a sus mandatos para presionar la aprobación incondicional de sus políticas y reformas, manifestó la organización en un comunicado, subrayando su compromiso con un sindicalismo democrático y autónomo. Rechazamos la manipulación, declaración desde la CGT, haciendo llamamiento al sindicalismo independiente y a la ciudadanía en general sobre la importancia de conmemorar el primero de mayo de una manera que rescate el papel histórico e independiente de esta fecha. La preocupación principal radica en la potencial convocatoria a una asamblea nacional constituyente por fuera del marco institucional, impulsada bajo la cobertura de las movilizaciones. La CGT también recordó su oposición a la instrumentalización de la marcha en el año pasado por el gobierno, subrayando la importancia de preservar la autonomía sindical. Así como en año pasado, cuando el gobierno instrumentalizó la marcha, esta confederación se opuso, preservando la autonomía que debe caracterizar al sindicalismo, enfatizaron desde la organización. Finalmente, desde la confederación hicieron un llamado directo al presidente Gustavo Petro, instándonos a tomar nota del descontento reflejado en las marchas del pasado 21 de abril, y a buscar mediante el diálogo y la concertación soluciones a la actual situación coyuntural del país. Hoy nuevamente rechazamos la manipulación y hacemos un llamado al sindicalismo autónomo, independiente y democrático, y a la ciudadanía a no dejarse confundir, concluyeron, apelando a un primero de mayo de reflexión y acción colectiva que trasciende al espectro político inmediato. Tenían una postura diferente. Lo más sorpresivo del anuncio es que el 24 de abril, la CGT había invitado a marchar a los trabajadores. El llamado se hizo a través de un comunicado oficial. Según anunció la Central General de Trabajadores en su comunicado, con la marcha se buscaba depender las reformas en áreas claves como salud, educación, pensiones y medio ambiente. Desde el inicio de su mandato el presidente Petro ha demostrado un compromiso inquebrantable con la justicia social, la equidad y la lucha contra las desigualdades, destacó el presidente de la CGT. Este primero de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, en conjunto con las otras centrales obreras, CUR, CTC y las Confederaciones de Pensionadas y Pensionados, estaremos movilizándonos en las calles junto al señor presidente Gustavo Petro, afirmaron en el comunicado, lo que en su momento fue visto como gesto de apoyo político y como una clara posición en favor de las políticas gubernamentales. El llamamiento a la movilización por parte de la CGT se dio en un contexto donde el gobierno de Gustavo Petro enfrenta oposición algunas de sus reformas, en defensa de las reformas sociales y políticas que ha ido implementando, aún en contra de las fuerzas poderosas que se ofonen a estos cambios, señala el llamado a la acción. Con este respaldo el gobierno pensó que consolidaría su agenda de cambios, moviéndose en alcanzar un país más justo y solidario. En palabras del presidente de la CGT, sin embargo, ese apoyo ya no está.